Estamos con Armando Morales, un guanajuatense emigrante, él vive en Eugene, Oregon, miembro de una red de comunidades guanajuatenses que desde varias ciudades de los Estados Unidos todo el tiempo están en contacto, se comunican y bueno, han formado, pues como le podríamos decir Armando, una comunidad virtual de guanajuatenses en el extranjero, muy política, muy preocupada por lo que pasa allá y aquí. Pues muy cultural, política, económica, es una red y va creciendo más y más cada año. Gracias por invitarme Arnoldo. No, bueno, pues sabíamos que estabas en Guanajuato, nos avisaron, hemos hablado por teléfono otras veces, pero dije no hay, no tiene desperdicio poder conversar, porque ayer hubo noticias importantes. Y muy importantes. O sea, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, gobernador electo de Guanajuato, ya anuncia formalmente que tendrá una secretaría, que a ustedes muchos lo pidieron, algunos de ustedes, una secretaría de migración, le llama secretaría de movilidad humana e inmigración. Claro. Es el instituto que Márquez formó, que antes era, todo esto empezó con algo muy chiquito, una oficina, me acuerdo cuando Lupita Zamora estaba en una oficina con Carlos Medina Plasencia hace pues ya casi 30 años, 20 y tantos años. Sí, y estaba José Hernández antes de, antes de ella estuvo. Se ha tardado el gobierno de Guanajuato, estos gobiernos panistas en darle toda la importancia al tema, pero ayer lo anunció Diego y anuncia de una vez a los titulares. El responsable, Juan Hernández, un, bueno pues es guanajuatense, Juan vivió en Guanajuato, creo que estudió ahí, no sé si nació ahí, después se fue a Estados Unidos a Texas. Creo que sí, ese es parte, ese es su mamá es norteamericana y su papá es mexicano. Mexicano. Y se convierte en un académico, ¿no? Sí, él terminó, tiene su doctorado creo que en literatura inglesa y mexicana, creo que sí. Habían dado desaparecida porque se vinculó a la política norteamericana, comentaba en CNN, muy bien por cierto, en polémicas muy interesantes, en las campañas de Trump, de Hillary, él desde el punto de vista del Partido Republicano. Y estuvo con Vicente Fox, Fox también lo incluyó aquí como gobernador y en México como presidente en temas de atención a migrantes. Fíjate que a nivel nacional, en el Instituto Mexicano, lo que te puedo decir quizás, no mal recuerdo un mes, porque después viene Cándido Morales, es asignado como el representante. ¿Por qué Juan no dura? No sé, nunca sabemos, por ahí dicen que se fue a refugiar a una universidad en Texas, a dar cursos académicos y ahí fue donde, por cierto, escribió ocho libros sobre la problemática migrante. Y bueno, pues saber, sabe, pero hay una gran diferencia entre ser académico y vivir la experiencia de un migrante y ser líder como don Ángel Calderón. Don Ángel Calderón, que lo nombran subsecretario. Bueno, ya lo habían hecho candidato a diputado en una posición de las que el PAN sabe que cuando tiene buenos resultados, que regularmente cuando los tiene nunca llegan. Esos diputados en la lista plurinominal, ahí iba don Ángel Calderón. Hoy Diego Sinuel le da la oportunidad de ser subsecretario, Juan Hernández secretario y don Ángel subsecretario. Pues sí son dos visiones muy diferentes. Claro, yo pienso que... La académica y la práctica. Hubiera sido al revés, ¿no? Mejor la práctica apoyada con la académica, ¿no? Recuérdanos un poco al público quién es don Ángel Calderón, porque aquí lo hemos entrevistado muchas veces, pero es una institución para ustedes. Para nosotros, nuestro respeto es un líder migrante que ha luchado, ha defendido los derechos de los trabajadores migrantes y ya de todo migrante que pide apoyo tanto social como en sus comunidades económicas. Él es una de las personas que busca recursos para mandarlos a las comunidades, no solamente de donde él es original. De Yuriria. De Yuriria, sino en muchas partes del estado de Guanajuato. Es una persona noble, honesta y leal. Todos los migrantes que conozco, que conozco muchos, se expresan con un respeto absoluto a don Ángel Calderón. Le reconocen este ascendiente, esta nobleza, este siempre está al pendiente de las cosas. Y luego en su comunidad, en el Timbinal, en Yuriria, pues también es un hombre muy respetado y muy querido, ¿no? Por lo que ha hecho por ellos. Nunca se ha olvidado de su origen. De su origen, pero fíjate por qué la sorpresa y por qué inmediatamente esto pasó. Te puedo decir, anoche a las 8 de la noche estuvo sonando mi teléfono por aquí, nos conectamos en Facebook y algunos líderes en California. ¿No sabían quién hubiese ese anuncio? No sabíamos. Algunos quizás, por eso no fuimos invitados a la mesa del Señor. Pero bueno, nosotros, como te puedo decir, estamos contentos con la nominación del nuevo gobernador. Estamos contentos porque es una persona joven, es una persona que necesita Guanajuato y tampoco podemos olvidarnos de que Márquez también tuvimos un apoyo grande. Pero fíjate, él termina con estas palabras. Ayer estaba viendo, ser firmes de señalar lo que está bien para los guanajuatenses o lo que no está mal. Entonces, aquí él está dándonos esta pauta de señalar algo que en realidad siento que estamos un poco disconformes. Vísteme despacio. Yo te invité y te dije lo que quieres tú decir aquí, con todo respeto, tienes abiertas las cámaras y los micrófonos. Mira, vísteme deprisa, vísteme despacio que voy deprisa. Napoleón. Exacto, y esto se ha asignado muy rápido. Entonces, en los acuerdos que habíamos hecho hace varias reuniones, incluso, yo te puedo decir que estuve en la primera reunión hace seis años en Dallas, en el consulado mexicano, donde estaba la cónsul Úrsula, Úrsula Rojas. Nos invita a muchos líderes migrantes y llega el electo gobernador actual, Miguel Márquez Márquez, para decirnos el apoyo que nos va a dar. Y él nos dice así, bueno... O sea, hace seis años. Hace seis años. Ya estoy aquí, ahora ustedes deciden a quién quieren dentro de esta organización. Cuando se formó el instituto. Exacto. Y hizo un consejo. Exacto. Y nosotros mismos seleccionamos... Porque puso al Güero Vargas de director, que ustedes no lo querían mucho. No, todavía no, el Güero Vargas todavía no era el Güero. Verdad, bueno. Resulta que en aquel tiempo, te puedo decir, estaba Susana Guerra, y nosotros lo que queríamos era continuidad. Porque en la experiencia que tenemos en los Estados Unidos en las políticas, es que no se corta de tajo, sino hay una continuidad en las políticas para ver las mejoras, ¿no? Porque siempre va a haber errores. Susana es una mujer trabajadora con un buen trato con ustedes, según sé. ¿Es correcto? Correcto. Mi respeto es... A ver, pero estoy encontrando un paralelismo. A ver. Márquez llega y pone a un político como el Luis Vargas, y deja a Susana de segundo, que es la que realmente trabaja. Bueno, déjame decirte que nosotros... Ahora está pasando lo mismo, un político arriba y una gente que trabaja de segundo. Bueno, ahora retomó ese momento que vi hace seis años. Esperábamos nosotros lo mismo de Diego Sinue, donde, bueno, aquí estamos, vamos a hacer... Fíjate que la reunión que yo me habían dicho iba a ser en agosto, iba a ser otra vez en Texas, pero yo no supe de la reunión que iba a haber ayer... En Anaheim. En Anaheim, en California. Te lo digo sinceramente, yo no supe. Incluso yo había hablado con este Omar, hablé hace una semana con Omar Silva, creo que se iba a pedir así, Omar, y entonces ya había... Sí, el abogado. Sí, ya estaba la terna. Y yo le digo, mira, Omar, yo pienso que si en realidad queremos un nuevo cambio en el estado de Guanajuato, y de acuerdo con la experiencia que vivimos en los Estados Unidos, que para eso está... que se forme un comité. Tenemos representantes ya dentro de las comunidades de líderes migrantes, incluso están los consejeros que se escogieron, y que de ahí el que quiera ser secretario pues que someta su perfil, hay una entrevista, y nosotros los entrevistamos con sus propuestas, y nosotros finalmente los que se seleccionen, uno o dos, ya sea compañero o compañero, o gay o lesbiana, porque tenemos que ser ahora abiertos a todo, entonces se le diera esta recomendación a Diego. Y él iba a escoger la persona indicada como... Cuando Diego fue en campaña y los visitó muchas veces a pedirles el voto, ¿ofreció esta apertura? Mira, en eso te puedo decir que Rafael tiene más información sobre de eso, lo que... las veces que yo estuve con Diego, que solamente fue una y algo otras que nos veíamos, pero la que estuve hace un año, estábamos hablando sobre que queríamos... Rafael, recuérdense la... Rafael González. González, que él está en California ahora. Él está en California. Y entonces habíamos hablado de esto, mira, ya está hecho esto. Las personas pues también... La exigencia de diálogo que quizás no se tuvo, la tendrá que tener ahora Juan Hernández para honrar el compromiso de Diego, ¿no? De platicar con ustedes y abrirse. Claro que sí, mira, porque nosotros teníamos varias propuestas. Una de las más importantes... Yo acababa de reunirme con el padre Solalinde hace... ¿Qué te puedo decir? Hace... En mayo... El padre Solalinde estuvo en Chino, Oregón, por una semana, dando conferencias, y estaba la situación de los niños migrantes en la frontera. ¿Verdad? Y que fue el momento muy importante pues para decir lo que estaba ya, hacer una condena de lo que estaba pasando a nuestros niños, las separaciones de familias, y fue excelente. Entonces, hablando con el padre Solalinde y con otras personas, la idea era de que este instituto no solamente fuera para los guanajuatenses, es para los que migran también de Centroamérica, que migran de todas partes, porque este es un paso, ¿verdad? Entonces, hay una confusión a veces que lo hubo en Celaya, de que el que venía de Honduras, de Guatemala, pensaba que esa oficina también iba a dar servicio para ellos. Entonces, abrirnos un poco más... Bueno, es que migración es algo en general. Si queremos exigir que a los mexicanos y a los guanajuatenses en Estados Unidos los traten respetando sus derechos, mal haríamos en no respetar aquí los derechos de los migrantes centroamericanos. Exactamente. Bueno, esta es una de las ideas. Número dos. Porque el nombre de la Secretaría lo abarca, movilidad, inmigración. Ya lo dice. En ambos sentidos. Y entonces, no solamente ahora aquí hay que tener gente guanajuatense, hay que tener gente de la República Mejujucana. Y tenemos otro tipo de migración que a lo mejor no has pensado en ella, Armando. Esta interna, la de los trabajadores que vienen de Oaxaca o de Guerrero a La Pizca, una temporada, y que tampoco tienen servicios médicos, servicios saludos. Ah, no, están acá arriba en el norte, en Baja California, en Sinaloa, aquí abajo en México. Aquí tenemos en Romita, en San Francisco del Rincón, ya no hay mano de obra local, hay que importarla también internamente. También es una migración interna. Claro, entonces yo creo que esto es un buen beneficio. Número dos, fíjate. Nosotros, en realidad, el instituto debería de estar aquí en el estado de... Aquí en Guanajuato. O aquí en donde está el ángel al lado. En el Bicentenario. En el Bicentenario. ¿Por qué? Porque venimos desde Canadá, desde Europa o desde los Estados Unidos, llegamos aquí e inmediatamente vámonos a 15 minutos. Llegamos, hablamos sobre el tema, las propuestas que tenemos o lo que estamos planeando. De ahí nos vamos inmediatamente porque trabajamos mucho con el Instituto de Cultura. Vámonos a Guanajuato a hacer el proyecto del instituto. Regresamos otra vez aquí al Instituto de Turismo. Y ya de aquí tomamos el abril y nos vamos de regreso. Pero eso de ir hasta Celaya y luego regresar a Guanajuato. Y luego ya se te fue un día. Bueno, digamos que en Celaya lo puso Márquez. Vamos a ver qué decide Diego, pero sí. Ojalá, porque además acuérdate bien que había trabajadoras, pobrecitas, seis años, moverlas desde Guanajuato, Guanajuato hasta Celaya. Y eso desde temprano como que ojalá que eso... Tu evaluación del funcionamiento del instituto, estos seis años, tres de Luis Huargas, tres de Susana Guerra, ¿cómo lo sientes? ¿Para ustedes ha servido de algo? En lo personal, para mí, en lo cultural, yo me muevo y en lo educativo, bastante. Bastante, bastante ha servido. Platícame un poco al público, ¿qué es lo que haces ahí en Oregon? Bueno, en Oregon, nosotros, por ejemplo, nos encargamos de hacer los consulados móviles. Trabajamos junto con el consulado que está en Portland, del consulado mexicano. Y abrimos, por ejemplo, en Yuyi, nosotros ofrecemos el espacio, la escuela donde laboro, buscamos el espacio, el gimnasio, y lo preparamos para que venga la gente del consulado, que vienen cerca de casi 20 personas, para atender 700 personas en dos días, dando visas, registrando niños, ¿qué te voy a decir?, haciendo testamentos, cualquier asunto que nuestra comunidad necesite, ahí está el consulado. Porque, fíjate, el estado de Oregon es un estado muy grande. De un lado a otro lado, casi son 12 horas. ¿Esto lo haces como activista, tú? Sí, mi trabajo es maestro. Mi trabajo es maestro, pero yo trabajo en esto, porque es mi servicio comunitario. Yo siento que me siento feliz haciendo este trabajo con mi comunidad. A mí nunca se me ha pagado ni un 5 por estar participando. Pero estas actividades culturales de las que hablabas, estas son como en tu chamba de maestro. De maestro, estas actividades hago intercambio, tengo un intercambio ya de 20 años, que traigo a estudiantes de Oregon, para acá, para Guanajuato, y de aquí me llevo estudiantes para Oregon. Algunos van a la universidad, otros van a las preparatorias, se les busca becas, y ahí está funcionando. La idea es que... Y ahí Susana Guerra ha sido un buen apoyo. Un buen apoyo, no hay duda. Por ejemplo... Ahora, una cosa es ser instituto, y otra cosa ser una secretaría. Claro, claro. Aumentar el presupuesto, haber más posibilidades de cosas. Exacto. Y bueno, hay secretario y subsecretario. Estamos hablando que nos vamos a apretar el cinturón y vamos a caer en el subsecretario, y el subsecretario. Después el subsecretario va a tener sus dos asistentes. Sus directores. Sus directores, los choferes, o sea que... Se puede volar una burocracia. Bueno, pero ¿y Don Ángel Calderón se va a venir a Guanajuato? No creo. No, no sé. Tiene su vida hecha ahí en Apavale. Mira, yo he hablado con Don Ángel, y ya la última vez que lo vi fue hace un año, en León, y creo que él está decidido, creo que, a moverse aquí a Guanajuato. Por lo que él... Por ejemplo, el ser diputado, yo creo que él se hubiera movido para acá, ¿no? No, para hacer el lobby, como se dice en los Estados Unidos, para empezar a... Claro, ir a los Estados Unidos y regresar para acá, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Esto nos cayó de sorpresa, y no dudo... Hubieran agradecido un poco más de consenso, de diálogo... Claro que sí. Aquí no estamos cuestionando ni a Don Ángel, ni a Juan, sino el proceso que se está haciendo, donde nos sentíamos invitados, pero después, cuando vi el video, donde dice, bueno, aquí les traigo, estas son las personas, ¿qué van a ser? Entonces, decimos, ah... La forma es fondo de ser viejo político mexicano. Entonces, ¿dónde nos incluyen? Estamos criticando a los Estados Unidos cuando asignan a personas para que nos representen sin incluirnos, y es una lucha constante que tenemos con los municipios, que tenemos con las universidades, donde ahora se forman los comités, nos invitan, por ley, ya somos invitados a la mesa del Señor, vienen las aplicaciones, las vemos, decimos cuáles son las correctas, cuáles no, hay una entrevista. A mí me ha tocado estar en una entrevista para el rector de la Universidad de Oregon, y lo que nosotros hacemos, se junta un comité de 12, 13 personas, se reparten los paquetes, empezamos a leer el perfil de cada una de las personas, se van eliminando hasta quedar 5, de esos 5, se vuelve... No, es que ustedes ya han vivido otra cultura política. Bueno, pero si queremos vivir el primer mundo... No, 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 no lo digo mal, lo digo muy bien, y creo que nos pueden ayudar mucho con ese planteamiento. Exactamente, imagínate, sería magnífico con eso acabaríamos tanta burocracia de dedazo. Pero díganselo al gobernador, está chavo, puede escucharlo, no lo digo que... Mira, estamos contentos. Malaría si no, ¿no? Te puedo decir esto, yo anduve en esto de las elecciones allá en Oregon con migrantes, incluso dentro de mi familia, y desde allá ya veíamos este panorama que muchos de los migrantes están contentos. Así como quedó, así queríamos. Tanto en Guanajuato, presidente municipal, tanto estatal como gobernador y nacional como presidente de la república. Así estuvo... Pues López Obrador ganó el voto migrante. Sí. Y aquí Sheffield lo ganó, aunque tú digas que querían apoyar a Diego Sinoy, los votos que llegaron y que no fueron muchos, ganó Sheffield el de Morena. Sí, bueno, pues nosotros ya teníamos una idea, porque nosotros queremos una persona, pienso joven, joven, se nota que no está maleado, pienso que es una persona que puede ofrecer mucho y recuerdo... Una nueva generación política, ¿no? ¿Perdón? Una nueva generación política, que traiga sangre fresca. Y fíjate que nosotros nos habíamos reunido aquí con el presidente del PAN, en León, ¿cómo se llama? Humberto Andrade. Nos reunimos con él, no sé si escuchaste... Bueno, fue donde salió la propuesta de las dos diputaciones. Ahí, clarito, yo se lo dije, Andrade, que en la forma en que estaban solicitando, por ejemplo, a la persona que perdió, desde allá ya no tenía credibilidad. Nos ignoraron, ahí están los resultados. Bueno, muy bien, muy bien. Armando, vamos a mantenernos en contacto. Sí. Sé que regresas a Oregon pronto, pero por vía telefónica y monitorear cómo es el desempeño de esta nueva secretaría a partir del 16 de septiembre o cuando se conforma, porque hay que ir al Congreso a reformar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Sí, claro que sí, pues una vez más gracias por la invitación. No, no, a ti. Y aquí estamos como siempre en la lucha. Es tu visita a Guanajuato Capital. Sí, es mi tierra, mi pueblo, es donde yo crecí, donde yo nací. ¿Tienes Facebook, redes sociales? Sí, sí, ¿Alguien te interesa comunicarse contigo? Claro que sí, no me ponen Armando Morales. Armando Morales. Armando Morales. Y ahí dice Uyín Oregón. Armando Morales, Uyín Oregón y ahí sale todo. Porque debe haber otros Armando Morales. Hay uno que cayó en la cárcel, ese sí nos fue. Muy bien. Te agradezco mucho que hayas asesorado. Gracias, Armando. Y quería platicar un rato. Y quiero que sepas que diariamente le doy tus noticias. Gracias. Están excelentes. En la mañana lo primero que abro. Es una franca. Sí, sí nos han dicho que somos ahí vistos entre la comunidad migrante y pues les agradecemos muchísimo la confianza de que sea esta la ventana por la que se pueden enterar de los papás acá. Pues muy bien. Gracias, Armando. Y retroalimentarnos. Cuando tengan cualquier cosa estamos abiertos también a sus propuestas, ideas y posiciones. Téanlo por seguro que los hablas. Gracias a Armando Morales. Maestro, maestro de high school estás tú en... High school preparatoria y además también consejero de los mexicanos en la Universidad de Oregon. En la Universidad de Oregon. Muy bien. De los mexicanos americanos. Sí. Muy bien. Y aparte se da tiempo para trabajar con la comunidad estos consulados móviles en un activismo que aquí a veces en México muchos no hacemos. Allá la comunidad mexicana tiene que ocupar espacios porque si no pues los van asfixiando. Y traemos jóvenes de allá para acá a trabajar en el orfanatorio de las Madres del Buen Pastor aquí en la calzada apoyando a las demás. Allá en Guanajuato Capital. En Guanajuato Capital trabajando, pintando, ayudando, colaborando en lo que se pueda. Y generando en la comunidad bionacional. Claro que sí. Muchísimas gracias Armando. Regreso en un momento. Tenemos información, tenemos información del Mundial y algunos enlaces también que hemos tenido muy pocas actualizaciones de lo que está pasando. Regreso en un momento.